Música Sexto Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 40 al 45 En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste vea presentarte al sacerdote Y ofrecer por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero que el hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera En lugares solitarios y donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este evangelio nos muestra como Jesús desafía la ley El leproso no lo condena Lo ve, se compadece, lo toca porque lo ama como es Si el leproso hubiera escondido su lepra No se hubiera curado porque no habría pedido que le liberaran de su mal El leproso creyó en Jesús y quedó curado Jesús amó al leproso, amó cada hombre, a cada pecador No se desatiende de ningún mal De nuestra lepra nos cura si queremos y nos dejamos Y porque nos ama quiere liberarnos, salvarnos y curarnos El leproso era la persona más marginada, vivía incomunicado El leproso va a Jesús, se le acerca Dando muestra de una plena humildad y confianza en él Y le dice, si tú quieres puedes curarme En sus palabras está implícita su confesión en el poder divino de Jesús Al pedirle algo que sólo Dios puede hacer Jesús corresponde acercándose a él y tocarlo También prohibido por la ley Esta posibilidad de ser excluido parece que a Jesús no le importa en absoluto Y es que para Jesús sólo existe una ley importante La del amor Al despedirlo Jesús lo mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Ya que su finalidad no era hacer ruido y atraerse a la gente No quiere una publicidad que pudiera tergiversar su verdadera misión Sabe que el bien verdadero no hace ruido El milagro que proclama la actuación de Dios en Jesús Es un arma de doble filo Su finalidad es manifestar que Dios está presente en Jesús Que está a favor del hombre y nos pide fe y entrega a él Nos ayuda a decidirnos a seguirle Jesús despide al ex leproso Y le pide que vaya a presentarse al sacerdote Único que podía certificar que ya estaba curado Para que le examinaran el paso necesario Para el que pudiera reintegrarse de nuevo al pueblo y al culto Podemos caer en dos tentaciones La del fariseísmo De dividir a los hombres en buenos y malos Nosotros nos pondríamos ciertamente en los buenos Y la de la pervivicidad Que es permitir hacer lo que se quiera Puede que algunos de nosotros vivimos como leprosos Incomunicados, nos encerramos a nuestro mundo Mis hijos, mi trabajo, mis problemas, etc. ¿Quiénes son los leprosos, los marginados actuales? Además de los voluntarios Que viven encerrados en sus míseras vidas Pueden considerarse todos aquellos que inspiran horror Y nuestra sociedad O repugnancia del orden Entre ellos están los deficientes mentales Delincuentes, drogadictos, alcohólicos, prostitutas Hoy tenemos marginados a los ancianos, minusválidos, etc. Descubramos a las personas que viven como verdaderos marginados O que cada uno mantiene como tales en la familia, en la comunidad Tengamos nuestro encuentro con Jesús y sigámoslo Así es como vemos superando el pecado en nuestra vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones